El Hospital Mou Taipei es el único hospital regional público del área de Xinjiang y Shenzhen. Sin embargo, con una población local que llega a los 416.000, el 10% de los residentes es mayor a 65 años, aumentando las necesidades médicas. El día 16, el Premier William Lai aprobaba el acuerdo para la construcción de un nuevo edificio médico de emergencias en el área de Taipei. Xu Jingzi, director del Hospital Mou Taipei, expresó en la ceremonia de inauguración del punto de construcción del nuevo edificio que el número de camas de emergencias en el área de Xinjiang no es suficiente, lo que lleva a la mayoría de las personas a buscar tratamiento médico en otros distritos. Xu destacó que el 70% de las personas del área de Xinjiang van a Taipei para recibir tratamiento médico y el 60% de los ingresos hospitalarios de la población se atiende en Taipei. La razón principal es que la cantidad total de camas es insuficiente. Solo hay 2,12 camas por cada 10.000 personas, siendo 29 las necesarias para cubrir las necesidades médicas. Por su parte, el Ministro de Salud y Bienestar Social, Chen Shishong, expresó que la calidad del personal médico y de enfermería del hospital es excelente, por lo que es necesario ofrecer un espacio adecuado en el que los profesionales médicos puedan maximizar su capacidad de trabajo, ofreciendo la mayor protección a la salud y a la vida de los ciudadanos de Xinjiang. Se espera construir tres subsuelos y 16 pisos para el nuevo edificio de emergencias del Hospital Mou Taipei. Con un gasto aproximado de 2.735 millones de dólares taiwaneses, estimativamente 89.2 millones de dólares estadounidenses, se estima que las obras finalicen en 2023.